Hola, soy José P. García, aquí desde Los Cayos de Florida. Estamos en la isla de Maratón, junto con Miguel Ángel Romero. Hace años, en el 2002-2003, cuando empecé mi carrera como formador, cobraba 20 y 30 euros la hora. Me sentía un privilegiado, pero en realidad ese dinero no me permitía vivir ni mucho menos como yo quería. Me daba unos ingresos semidignos para llegar a fin de mes y así fue durante años. Realmente no me atreví a poner en valor mi trabajo hasta pasar una buena temporada después de dedicarme a lo que me dedico actualmente. La pregunta que te quiero hacer es si ganas lo que te mereces como formador y ganas en consonancia los resultados que generas en la jefe. Porque, desgraciadamente, los formadores ganamos muy poco. Hay una minoría que gana mucho, el pastel es muy grande, son cientos de millones de euros al año y nosotros ganamos muy poco. Y no solo eso, tenemos también otras circunstancias, ¿verdad Miguel Ángel? Facturar es un resultado, ingresar 15.000 euros es un resultado. Pero no solo estamos en el mundo de la formación por el dinero, porque igual estaríamos en otra profesión. Seguro que para ti es importante lo que estás entregando a tu gente, a tus alumnos, a tus participantes. Tengo que hacer una pregunta primero. ¿A cuántos estás llegando? ¿A cuánta gente estás ayudando a transformarse? Paremos un momento, por favor. Miguel Ángel y José P. nos han contado por qué están en los calles de Florida. Pues están aquí porque acaban de terminar un curso en Miami. Un curso para formadores. Un curso que forma parte de su sueño. Pero este sueño no ha empezado en Miami ni en 2013. Empezó en un parque de Villalba, Madrid. En mayo de 2011. Hola, soy José Pedro García, Josepe, y soy formador posiblemente como tú. Hace 10 años estaba comenzando y todavía me acuerdo las canutas que las pasaba tantas veces. De entrada, ¿cuánto cobraba? No llegaba a fin de mes ni para atrás. En aquellos tiempos estábamos hablando de, todavía recuerdo, 5.000 pesetas la hora, que me parecía un sueño. Y luego, por otra parte, me parecía endiablado diseñar un buen curso. Me acuerdo en una mesa, mi primer curso de atención al cliente. Extendidos 20 libros, creando. Todo me parecía importante. No sabía qué meter, qué no meter. Y al final, intentaba meter todo. Con lo cual, ¿en qué se convertía la experiencia de un curso? En datos, información. ¿Y sabéis qué pasaba con la gente? No sé si os sonará. Se me quedaban bastante dormidos en muchos casos. Me daba mucha rabia, pero es que todo era importante. Y luego, cuando llegaba a los cursos, cuando llegaba a venderlos, el curso de liderazgo, curso de inteligencia emocional, curso de PNL, como todo el mundo, me costaba hacer realmente cosas distintas muchísimo. No sabía, y sobre todo, no me atrevía a innovar, a dejar huella. Por lo tanto, he tenido una vida que ahora, después de 10 años, ha culminado en otra realidad muy distinta, que mola mucho, que a mí me va muy bien. Pero además, donde te juntas con grandes compañeros de camino, y en este caso, quiero presentarte a Miguel Ángel Romero, porque es mi actual compañero del camino en esta maravillosa senda, que es la senda de la formación. Y aquí te lo presento. Muchas gracias, Josepe. Bueno, pues como ha dicho Josepe, soy Miguel Ángel Romero. Soy formador. Y me va muy bien. ¿Sí? Puedes mirar el calendario. Es 2012, esto no está grabado. Estamos hablando ahora de mayo de 2012. A mí me está yendo muy bien. Muy bien. Estoy disfrutando. Tengo la agenda a tope. Me está costando dar fechas a los clientes que me están llamando para cursos. Y la pregunta es decir, ¿por qué te cuento esto? No es tanto para... Bueno, es esta desgracia que me está contando. Es decir, simplemente es posible. A pesar de que mucha gente ahora mismo está penando y no hay mercado, no hay cliente, la cosa va muy mal, esto es terrible, hay clientes que quieren formación porque hay un montón de problemas. Y en una época como la actual, de crisis, donde hay problemas, ¿cuánta gente no quiere gente más motivada? ¿Cuánta gente no quiere a sus mandos implicados? ¿Cuánta gente no quiere vender más y mejor? Lo necesitan, lo quieren. Bueno, chicos, hay que saber comunicárselo. Y creo que estas son unas cosas que tal vez, tanto José P. como yo, hemos encontrado cómo llegar a nuestro mercado. Para que nos busquen, nos llamen y nos contraten. Y tener historias de éxito, disfrutando con nuestro trabajo, porque para mí es una vocación, llevo 15 años con esto, y tal vez soy de los afortunados que cada vez que estoy en un taller y con gente en el aula y estoy ahí, que me salgo sintiendo que aporto y de repente digo, y además, me van a pagar. Esto es la caña. Y no solo me van a pagar, sino me van a pagar muy bien, porque no se trata de ir de mil euristas o de llegar con apuros a fin de mes, porque tenemos muchas cosas buenas que dar. Miguel Ángel en el entorno de empresa, en el entorno de diseño, para mí es la persona y el referente. Ha llegado a facturar, pues, 90.000 euros en un solo programa de empresa. Ha llegado a vender más de un millón de euros en un solo año. Él, y además, es el diseñador por antonomasia. Para mí es un maestro. Y yo, por mi parte, estoy con el tema de los cursos en abierto, que es mi principal expertise y donde estoy volcado, y donde puedo llegar a facturar, en un solo curso en abierto, más de 30.000 euros. Pero claro, todo esto no ha sucedido de casualidad. Hemos seguido unos pasos, ¿no, Miguel Ángel? ¿Cuántos años llevamos en ello para que hayamos aprendido todo esto? Son muchos años de experiencia, mucho dinero invertido en formación, mucha prueba. Y mucho error. Y queremos condensar lo que sabemos, lo que nos ha funcionado, como dice José P., para ser un monstruo vendiendo programas en abierto, los que te apetecen y convocando a la gente, para poder responder a necesidades de empresas, y para poder hacer unos cursos inolvidables. Esto es lo que te proponemos. ¿Quieres aprender a hacerlo? Te podemos contar cómo. Porque hoy presentamos y te lanzamos el curso más poderoso jamás creado en castellano a nivel mundial, para que te conviertas en un número uno de la formación. Y ahora su sueño, maestro de maestros, ya está a punto de su cuarta edición. Hemos lanzado la cuarta edición de Maestro de Maestros, que es el curso número uno a nivel mundial en castellano, para que seas de verdad un número uno y vivas como tal. Y tan solo, y por acabar, por reforzar lo que acaba de decir José P., ten en cuenta que lo que te ocurre hoy, y la vida que vives, es una decisión. Por lo que haces, o por lo que dejas de hacer. Planteate si merece la pena tomar una decisión, que te dé a tener una vida más plena, más fructífera, más poderosa. Espero que la decisión sea así. Y nos encantará tenerte con nosotros, del 8 al 14 de abril, en Maestro de Maestros, el curso que cambiará tu vida, definitivamente, como formador. Hasta pronto, nos vemos en abril, desde los callos de Florida, Miguel Ángel Romero y José P. García, en vivo y en directo. Vamos a darnos un mañito. Chao.